hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal el dragón dorado en youtube estas piezas incluido esta que estoy comentando la podéis encontrar en nuestra tienda en ebay el dragón dorado y también en toda colección el dragón dorado concretamente esta pieza es una caja en muy buenas condiciones nunca abierta de tortugas niñas es un vehículo que es completamente éste que estáis viendo se acuerdaste aquí lo veis con un poco más de detalle caja fabricada por bandai en el año 1988 caja en buenas condiciones este es uno de los laterales aquí veis manda ahí y el número de código el 5692 caja europea viene en inglés como podéis comprobar el lateral de arriba también viene en alemán como podéis comprobar siguiente lateral y el otro tiene aquí una etiqueta de precio como veis no se le quita para que no se le complique que se traiga parte de papel y en la parte posterior aparece lo que es la página concretamente la de la página el vehículo aquí lo veis este vehículo que trae la caja tortugas ninjas idioma efectivamente este es inglés alemán premé y bandai y quita el código tapado y como os digo este es el vehículo torneo la caja roja en muy buenas condiciones las